Con algo más de 1300 habitantes y en plena comarca de Tierra de Barros, se encuentra Corte de Peleas. Allí viajamos esta semana para conocer al más fiel seguidor del Real Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Márquez animará a sus vecinos con un poco de baile. Cantaremos El Tractor Amarillo con José Luis. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Y comeremos los mejores preparados de carne. Pero si algo saben los cortesanos, es conquistar a las mozas. Me está en el rincón de la mano. Divertirse imitando a personajes conocidos. Pues yo que contenta soy porque me veis televisión, hija. Y vender sus productos al extranjero. Béxica, Alemania, Francia, Holanda, Suiza. Pónganse cómodos y disfruten. Empieza puerta con puerta. Buenos días, pues casi que de noche. Acabo de levantarme. Pues vamos para adentro. Aquí tengo mis museos, que no sabéis de qué equipo soy. Ahí está lo que hay. Solo hay que mirar, ¿no? Nada más que hay que mirar y ir viendo cosas. Yo empecé ahí a ver Madrid, en Valencia, cuando Pirro y era defensa y muy jovencito. Aquí tengo con Florentino Pérez. Esto es la Copa de Europa, las Supercopas. Una vitrina que hay muchas cosas. Y la Copa de Europa me la regaló el presidente cuando la séptima. Escudos, macheros, lo del whisky, relojes. Pues esto vale perra, ¿eh? Aquí hay jarra que canta y todos los himnos del Madrid. Y esas valen para ahí. ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! Tengo 17 bufandos, 18 de la Madrid. Este es mi equipo de siempre. ¿Te la atas aquí así? ¿Te la atas? ¡A la Madrid, a la Madrid! ¡Bello y noble a luchar! ¡Caballero del honor! ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! Al final he cantado, ¿eh? Somos todos socios del Madrid. Socios abonados y abonados, todos seis. Y mi nieta, con cinco meses, ya era socio. Luego tengo ahí, con Florentino Pérez, en la cena de nuestro aniversario, cuando fueron campeones en Tángelga, en la primera Copa de Europa, que fueron a cenar con nosotros al Hotel Los Alessandres en Fuenlabrada. Yo ceno con ellos y como si fuera con mi mujer. Están de un ardón de agua que me peguéis en el pantano. Sí, ahora os voy a enseñar el dormitorio, para que veáis, a ver qué vos parece. Pues mira, aquí tengo cuatro o cinco recuerdos de Zidane y de Lorenzo Sanz. La bandera tiene, no sé si son 35 años, esta. La cortina tiene menos años, esta tendrá unos 15 por ahí. La corcha es del mismo día que la cortina y el cojín. Esto fue tu comprado todo el mismo día. ¿Qué te faltan? ¿La alfombra? La alfombra que mismo me la he escondido para que no las veas. Hola, buenas tardes. Isabel María. Isabel María que está 42 años en Barcelona. ¿Y es del Barça? No, yo no soy del Barça, yo soy del que gane. Como acuerdos una, esta es pasta de adorno y vamos, y que yo vea que las tocan para la base, no, no, esto no. Tu mujer no está y yo estoy aquí contigo, tú te crees, esto es que sí es la cosa grande. Véjala, no me dicen algunos, es que tú lo vives, no, yo es que me gusta, qué cojones, como cuando me como una reacción de lomo, bueno, pues me gusta y me lo como, pues esto es igual, esto hay que vivirlo, esto es que es así. Ahora tu mujer que tenga celos y mi marido que tenga celos, dirá que es hacer eso con las toallas de baño. ¡Hombre, mira mi jefa! ¡Hombre! 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 ¡Pasa usted! ¡Pasa usted! ¡Abre, abre! ¡Tú aquí, es tu sacra! ¡Haya con la mimo! Ahora que vos enseñen mi mujer la cama y las alfombras... Toma, yo las he guardado a él, eh, que las he guardado a él, tan guardadas que las tiene que no sé dónde está ni él tampoco. No, las he guardado a su mamá a la hostia para que no las vea, saca la bufanda que se vea. No, no, no. ¿Qué te parece lo que tiene aquí? Un museo y ya has visto por ahí todo, ¿no? No, no, nos queda lo más grande. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Yo apago las luces porque este hombre es que no... ¡Ah, vale, vale! ¡Ay, la madre que lo ha parido como me tiene todo! Vamos, que os voy a enseñar los más grandes que podemos tener del Real Madrid, los más grandes que podemos tener, la medalla de plata de los 25 años como socios, y los más grandes, los más grandes, estos, ponte aquí en las pichurras, no, ahí no, allí. Ah, ponte también, ¿sabes? No, no, la vecina, la vecina, la vecina también va a salir, anda, mire por dónde, ahora. ¿Y esto fue lo más grande? No, pues a esta le falta un poco de trapo. A esta, esta, es que hemos llegado, y mira, se puede escribir aquí el nombre. Esta, es que tiene allí, estaba detrás de los cojines. Es que tengo una colección de... No la toques, que la vas a desgastar, tú, para mirar, que se me ha pesado menos. Dale un beso, ahí... No me lo das a mí y se le va a dar la copa. Tiene huevo la tía, ¿eh? No me lo das a mí y se le va a dar la copa. ¡Madre mía! Madre mía, ¿verás cuando salgas de la tele, el guapo que vas a estar? ¿Dónde vas tú, pastora? No, no, me va a quedar... ¿Pazón de coño vas para ella? ¡Échate para acá! No, pero no hemos salido ya. No, porque te estás grabando, ¿eh? Que todo lo que hablamos sale ahí. Pues ten cuidado con lo que hablas, ¿eh? Que se llevan todo en el pueblo, ¿eh? No, me ha dicho el hombre que no pasándome mucho... A mí lo que no me gusta es que me ponga tantas cosas del Madrid. Que yo soy... No, pero que me las ha quitado y he puesto fotos de esto y abanicos de eso. Yo tenía todo lleno de cosas del Madrid. Bueno, aquí tengo los dos banderines de cuando estuvimos en las tres últimas Copas de Europa. Pero es que si él tiene del Madrid, yo tengo la colección de abanicos. Que tengo la patrona de mi pueblo y la Cruz Bendita. Pues la vecina también tiene, ¿qué te piensas? ¿Que solo son ellos? Pues yo también tengo. Bueno, pues, pues hemos enseñado la mitad de la mitad de lo que tenemos. Sí. Pues ya tiene que tener, ¿no? Tenemos mucho más, mucho más ahí, sí. Mucho más. Lo que pasa es que ahora ya la hora que es... Tan temprano... Tan temprano vamos y desayunamos ya y otro día si no grabáis el resto. Porque ya vos iréis, ahora vaya que ha de venir el zapatero, ¿no? Ahora vaya que ha de venir, nos puedo hacer unas fotos divinas. Es buen chaval, tiene una casa muy bonita. Muy bonita. Está muy cerquita, sí. Está muy cerquita. Adiós. 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 Va. Venidnos. Venidnos. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días, Patricia. Zapatero del pueblo. El zapatero único, zapatero. Passem, passem. El taller de venida. El taller de venida. ¿Cuántas botas han salido aquí? ¡Uh! No lo sé. No lo sé porque han salido muchas, muchas, muchas. Pues unas botas estas pueden valer 300... 300, por ahí. Mis abuelos eran zapateros, mi padre y mis abuelos y todos eran zapateros. De seis años me puse ahí a coser esto. De seis años, así que ya llevo años. Tengo 68... Imagínate. Y no te duele el culo esta sentada. Que va, que va. Mira, la silla está hecha a punto. ¿Y el braserito? El braserito es para no pasar frío. Las herramientas estas son las estenazas de montar. Vamos, esto es el seco bocado. Esta es la luchilla con lo que se corta el material. Esto es para lo que se toma la medida. Esto se pone el pie ahí, se coge un papel, pones el pie ahí y yo le tomo la medida. Aquí no es. Hasta aquí. Este es el ancho. Este es el entaine. Un poquito. ¿No ves? Esta es la entrada. Eso es una medida. Me gusta mucho el oficio. Mucho. Mucho. Además de zapatero, amo de casa también. Pues sí, sí, soy amo de casa. ¿Quién si no? ¿Vives solo? Vivo solo, sí. Un pedazo de casa. Este es mi salón. Los muebles son un poquito antiguos porque claro, no puede ser más eso. Pero además que es que a mí me gustan así. Yo estoy... Tiene más de 25 años. Tengo el relal. Ese, que eso es lo mejor que he podido comprar. Lo he hecho así para atrás. Y aquí pues... Me paso las horas y las horas. Le doy la vuelta así, ¿no? Veo las novelas y me las empapo todas las que hay. Me gustan las novelas. Me gustan, me gustan, sí. No es... Mira, esto es una cocina de candela que me han hecho. Aquí hago también la comida. En fin, en los días de invierno pues hago cachas, hago migas, hago de todo. Los garbanzos los hago aquí porque los vas fumando. Esto se llena de carbón, se pone en la olla y ahí pues se van haciendo a poco a poco los garbanzos y están buenísimos. Esto es una calabaza. Aquí se echa el vino y está pues muy bueno. Mira, os voy a enseñar también el patio que me han hecho hace poco. Bueno, me lo están también haciendo, todavía no está terminado. Cactus que veo en el mercadillo, cactus que compro. Y a mí no me pinchan ni nada. Porque, por ejemplo, esto le pasa en la mano y no es... Y usted dice que su casa es la más bonita del pueblo. Bueno, como más bonita hay muchas bonitas, ¿no? Pero como de gusto que está hecha esta no hay ninguna. Un día arreglo una habitación, otro día arreglo otra, en fin. Y entonces lo llevo muy bien. Si os ha gustado mi casa, pues veniros que os voy a enseñar el mejor vino que hay en el pueblo. Vamos, vamos. Bueno, os voy a presentar el bodeguero más antiguo de la cooperativa de la UPA. Que hace un vino exquisito aquí, José Antonio. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Trabajando en la cooperativa, ¿no? Aquí trabajando. ¿Os la enseña? Sí, cómo no. Vale. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. José Antonio, ¿cuántos años aquí de bodeguero? Pues son 35 años, toda mi vida. El trabajo de un bodeguero es, pues, cuidar de la bodega, mantener que los vinos, pues, vayan todo lo mejor que se pueda hacer. Una vez que llega la uva aquí es, primero entrar en bácula, coger el grado y luego pasar la uva aquí, a la zorba. Se despalilla aquí. Esto se aprende con muchos años de experiencia. Yo aprendí de mi padre en una bodega pequeña que tenía y empecé con 16 años la bodega. Pues allí entonces era prensar la uva a mano, todo a mano. En la corte hay muchos bebedores de vino. La pena es que los jóvenes no beben vino. Los que beben vino son los mayores solos. Aquí tenemos al compañero que está envasando vino blanco. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos litros lleva? Mucho, mucho. Cuatro mil litros. Bueno, y aquí es donde se conserva el vino de barrita. A los seis meses se saca y se embotella. Y se tiene otros seis meses embotella. Me gusta beber de todos los tipos de vino que hay. Por supuesto, además soy del oficio. Para el vino blanco, pues un pescadito. Y para el vino tinto y más, para este tipo de vino, pues requiere un solomillo bueno. Yo lo que recomiendo es eso, ¿no? Bueno, y como os he dicho, el vino se embotella y luego está seis meses aquí durmiendo en los aulones estos. Cuando están los seis meses tiene que estar volcado para que el tapón continuamente esté en contacto con el vino. Luego ya se etiqueta y el producto final, digamos, que luego ya se comercializa. A mí me ha gustado yo el oficio de mi padre. Lo aprendí con 17 años y empecé, empecé, empecé. Bueno, y me ha gustado más. ¿José Luis? Sí, buenas. Aquí estamos quitando algunos ramilletes de la aceituna para que vayamos limpitas. Voy dándole vuelta a la aceituna cuando la vamos vaciando porque como al cogerla se coge en cogollo y le vamos quitando algunos más para que vaya más limpita para la cooperativa. En esta fecha estamos jugando de tuna, hace poco hemos estado vendimiendo. Ahora ya empezaremos con la poda, luego ya la limpia y todos los trabajos que se vayan haciendo en el campo. Con el tractor para guinear las tierras. He estudiado trabajar. En casa no se puede estar. En mi tiempo libre voy con los amigos y en un cachito de casa que tenemos alquilada para nosotros. Está la cosa muy mala. Bueno, pues ahora vamos a echarle para adelante para que echen las puertas a la gente. Un tractor amarillo. Y me canta muchas veces la canción. Tengo un tractor amarillo. Estoy con el carrero de las tierras. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Cada vez que pasa se te queda otra gente mirándonos. Esto ya no se ve y encima ahora que está prácticamente todo, que lo hemos restaurado como más todavía. ¡Ay, los tres! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Andale! Aquí tenemos a los mangantes de la corte. Estos son todos de familia, ¿no? Aquí estamos todas las familias liadas. ¿Quién es el más rápido? El más rápido es que marchen familias. ¿Para todos es igual de rápido? Para todos. ¿Quién es? Yo, el capitán de la guardia. ¿Cómo va el carro hoy? Hoy va... Le falta también una paga de oliva o de coi. Hasta que lo llenemos. Cuando lo llenemos ya nos vamos. ¡No! ¡Mamilano! ¡Diente, tú! ¡Ah! ¡No te la sigo tan largo! ¡Que te cae el telón! ¡Ven! ¿Y yo le ponemos tirones? Yo estoy sorteo sin compromiso. ¿No quieres comprometerse? No quiero compromiso. Ninguno. ¿Por qué? Porque no... Bueno, tengo algo para ir. No... O sea que... Ya está. ¡Ay! 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 Vamos a volar por ahí. Lo que llego y... Consejo que tenemos que seguir con la tarea que... A ver si acabamos de llenar esto ahí una puertilla y nos vamos ya también nosotros. Pues mira, podéis ir ahí al matadero que están ahí mis hermanas trabajando. Ya podéis ver a ella. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana Estrella. La mayor y la chica, Mari Carmen. Vamos a ver a Estrella, ¿vale? Todo muy bien. Venga, que se ve bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días. Estrella, hola. Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Aquí trabajando, ¿no? Aquí trabajando. Aquí estaba haciendo un poquito de salchicha y de un poquito de aliña y de esto un poco. Si pasáis para adentro, os enseño lo que estaba haciendo. Vamos para adentro. Bueno, pues este es mi lugar de trabajo. Este es David. Está ahora con el tema de los rellenos de la campaña de Navidad y está, pues, despeciando pollos. Somos los hombres, entre tantas mujeres. Son todas muy buenas, pero excepto una me lleva a dar unos días. ¿Quién es? Aquella que está allí. Me lleva a dar unos días. La madre que lo parió. Este está siempre igual. Siempre de castondeo, siempre de broma. Es la alegría. Es la alegría de la zona, es la alegría. Ellos se dedican más bien al cerdo y a todas esas cosas. Ellos están con la paleta, siempre troceando. Estamos a gusto, estamos bien, así que aquí sigo. Mientras que no me eche, aquí me quedo. Y aquí tenemos a Vicky, que se dedica más bien al tema, pues, de la salchicha, de la hamburguesa, hace las masas. Os lleváis muy bien, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe, muy bien. Algunos tienen mejores relaciones que otros, ¿verdad? También. ¿Ha salido algo de aquí? Sí. Ha salido un romance de amor. Ahora ya están casados, pero empezaron aquí su historia de amor. Aquí somos todos muy alegres, nos gustan mucho las bromas. Y, sobre todo los viernes, nos dedicamos, que estamos un poquito más relajados en el trabajo. Nos dedicamos a estar de bromas, cantamos, mientras trabajamos, hacemos todo lo que podamos. Y esta es la zona del empanado. Los empanados, la verdad, es que hay una gran variedad. Hay nueve o diez diferentes tipos de empanados. Tienen de carne, de pechuga rellena, de queso, de pimiento. ¿Has venido a hacer una visita a las mujeres? Sí, a ver cómo llevan el trabajo de hoy. Quedáis mucho, pero bueno, poquito a poco va saliendo todo. ¿Y su mujer es la que está al lado, no? Esta es, esta es mi mujer. Nos conocimos aquí. Llevamos aquí ya diez años trabajando y, la verdad, que nos hemos llevado siempre muy bien y todo, hasta que... La fe es mi año. La fe es mi año. Una pastina. Un poco. Hombre, algunos sándwiches, algunos huevos fritos, eso sí, se me da muy bien. Las cosas bajas. Nos riñen mucho. No, no, no. Es buena gente. No mandamos, distribuimos el trabajo. Es lo que hacemos, nada más. Aquí no reñimos ni nada de nada. Bueno, y aquí tenemos la zona de los aliños y del envasado y un poco del remate final de la tarea. La que empieza es mi hermana. Yo la sigo y los demás ya nos acompañan. Regáleme un segundo de su tiempo, sé que es tarde. Venga, Maricana, que nos salta con el viernes. Vamos. Sé que es mi profesora que podría ser mi madre. ¿Qué pasa? ¿Que aquí nadie me sigue o qué? No, no, no. No lo sabemos. Canta la otra, que si no la sabemos. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ala de viento y de caricia, de espuma blanca y tu olor de caracola, como una ola. Bueno, llevamos toda la semana revuelta con esto de que iba a venir la televisión. Y su hermana, Mari Carmen, le ha dedicado una canción. A Estrella. Por ser la gran estrella. Venga, no lo que no la sabemos. Venga, venga. La madre de los parios. Pero si preferís, ahora os voy a llevar con un vecino, Francisco Márquez, que a ese realmente se le da un poquito mejor cantar que a nosotros y os vais a divertir mucho con él. Venid conmigo. Bueno, pues aquí vive Francisco. Venga, vamos a la puerta y os dejo con él y yo me voy, ¿vale? Que tengo que volver a trabajar, que mi jefe me riñe. Hasta luego. Francisco. Sí. ¿Qué tal? Nos han dicho que es usted el cantante del pueblo. Sí, señor. Algo me gusta mucho el cante y me gusta cantar mucho, de verdad. Y le gusta también vestir muy bien. Muy bien. Me encanta, me encanta. Disfruto vestiendo bien. Pues mira, aquí tengo yo mis trajes, mis cosas para los fines de semana. Que me dicen por ahí que soy gitano y porque he visto detrás. Pero me da lo mismo. Siempre me pongo, cuando salgo por aquí para el pueblo, me pongo mi chaqueta de pana. Me gusta y elegante. Porque yo la ropa la quiero para disfrutarla. Porque antiguamente cuando se moría una persona se la ponían de muerto. Y yo la quiero disfrutar de vivo. Yo nunca voy con la misma ropa por ahí. Nunca. Si esta semana me ven con este traje, la otra semana me pongo este. O me pongo otra ropa diferente. Que la gente se den cuenta que no llevo la misma ropa siempre. Y perfumado. Porque las muchachas me dicen que huelo muy bien. Me los considero muy feos, pero tengo mucho arte. Tengo mucho arte, soy muy gracioso. A mí la gente me quieren por ahí mucho. Esta chaqueta, que es muy bonita. Tengo mis sombreros también ahí. Este está por estrenar. Este está por estrenar. Este traje está por estrenar. Mira, porque la bastilla todavía no se la han... La tengo que mandar a que le cosan la bastilla. Aquí la gente de los pueblos tiene una manera de vestir diferente que yo. Yo soy diferente de la gente. Aquí mi camisa, mi mascota, este sombrero está por estrenar. Este sombrero compagina mucho con este y con este. Yo cuando yo llego al bar por ahí a tomar café por las tardes y me enrea a cantar de allí a la gente. Pues me voy a poner... Me voy a poner este. Me voy a estrenar este. Cuando me bajo del coche, me echo. Porque siempre el coche te tiras para media hora o más y para que no. Pero el sudor siempre... Y me llevo el botito este en el coche. Y este frasquito. Y me echo también. Yo en Colonia me gasto bien. Me gasto bien. Bueno, ahora pongo musiquita y me echo los bailes. ¿Nos vamos a arreglar y nos vamos a ir a la calle? Sí, nos vamos a ir por ahí. ¿Como algo, no? Ahí. Bueno, ya estoy listo. Está como un pincel, ¿no? ¿Te queda bien o no? Bueno, nos vamos, ¿no? Hoy voy de estreno. ¿A si acaso hay suerte hoy en el baile? Así sale algo para ir. Yo voy cantando siempre por ahí. Porque la culpa no la tuve yo, no la tengo yo, tú tienes la culpa. Es como hay que ir por la vida alegre. Yo me fui de copas con los amigos. Me fui a la discoteca para bailar, niña, contigo. Se tendría también baile bueno. La culpa la tuvo al vino. Si esta no sé, tú no vienes. Voy por el mismo camino. Bueno, vamos a tomarnos el cafelete y luego de marcha. Aquí en Calabéa. Ahí te veo con tu fantasma. Ahí por tu amor. Mi sueño es cantar. Por ti perdí yo mi alegría. A mí me han llegado a decir en Villafranca y en Badajoz que soy el tío más elegante que es la discoteca. Bueno, me tomo este cafelito y vamos a ver al Pirri. Bueno, aquí está Pirri. Buenas. Hola, Pirri. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aquí que os enseñe Pirri lo de las almendras. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí estamos en la sala de envasado. Está haciendo un producto exclusivo nuestro, que son bombones de higo, que lo está envasando para un pedido, que va para Francia. Aquí estamos a toda Europa, a un montón de Europa. No puedo expresar los kilos exactos, pero a un montón de países. Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Suiza, Australia, Dinamarca. Como comprobáis, la almendra es la mala. Y aquí viene la almendra buena. Como veis, la diferencia es lo que hace la máquina. ¿Qué tal lo bueno de lo malo? Los desechos que habéis visto anteriormente, y ahora con la máquina la trituramos y hacemos harina para el turrón, para el mazapán. Pues mi función, yo soy un poco el encargado de la fábrica. Y bueno, estoy pendiendo un poco de lo que es el tema de la logística y el tema de pedido, el tema de la producción. Reina un ambiente bastante agradable. Además, él es primo de mi mujer, otro es mi cuñado, en fin, estamos aquí como en familia, como en casa. La verdad es que si llevo 14 años aquí trabajando, entonces jefe, como si fuese mi padre, porque yo entré aquí con 18 añitos, tengo 32, pues bueno, como de la edad de sus hijos. Él es un poco el Sancho Panza, yo soy Don Quijote y es un poco el Sancho Panza, el escudero, que está siempre a mi lado. La gente de corte y pelea está mal que yo lo diga, pero uno de los mejores pueblos que habrá en Extremadura seguro. Cuidado a Miquelaja que se llena, nos gusta mucho la fiesta, es verdad, estamos siempre de parranda, siempre que encontramos... Eso no quiere decir que no seamos trabajadores, porque sí que lo somos. La verdad, no soy mucho un oficiero yo, mi mujer ha sido más que yo, pero yo no soy mucho oficiero. Pero vamos, cuando estoy, me cuesta, me cuesta venirme de la fiesta. Me cuesta irme, pero venirme me cuesta más. Esto de la harina se ha acabado. Vete aquí un momento y te pones a seleccionar la amenda repelada, ¿vale? La amenda va bien escogida, bien preparada, bien nada por los pedidos. Y apaga ahí, que me tengo aquí la banda, que me está parando encerrada para ensayar, ¿vale? Bueno, pues como te comentaba, Patricia, pues vengo aquí un ratito a ensayar la percusión un poquito, que como soy miembro de la banda. Pues yo toco un poquito aquí la batería. Cuando estoy solo, pues bueno, pues dentro de la banda tengo que tocar todo lo que pueda. Cuando vienen los compañeros, pues cada uno cogemos un instrumento distinto. Tengo que ir a la batería, tengo que ir al bombo, a los timbales, me tengo que mover por todo sitio. Esto es un bombo de concierto, pues también. Cuando voy por ahí tocando, uy, pues tú eres el hombre del tambor de la corte. Pues sí, soy el hombre de la corte y soy el Pirri también, claro. Casi todo el mundo me conoce por Pirri. Mi hermano Pirri y mi padre Pirri, bueno, todos Pirri. Mi madre la Pirra, mi hermana la Pirrina, mi niño el hijo del Pirri, mi mujer la mujer del Pirri. Creo que está por ahí con el bombo, como no lo veo, el bombo tan grande. Mi compañero Serrano. Está desafinado, está desafinado. Hace metal. Como he probado, he probado yo en 22 años y nunca he probado, nunca he probado a dejar el instrumento a nadie, ni coger el instrumento de otro, porque a mí no me gusta dejar el instrumento a nadie, entonces pues tampoco me gusta coger el instrumento de nadie. Fuimos, fuimos, cuando éramos niños en la escuela, tocábamos en las mayorelos. Yo era banderao y él era el que tocaba el tambor, es verdad. Bueno, dale Serrano. Como te comentaba, te voy a presentar a mis compañeras, ¿sabes que están aquí? ¿Se puede? Rupert, Paulina, feliz momento. Buenas tardes. Que está aquí Patricia del programa Puerta con Puerta. Hola. Que son las encargadas de los trajes de la entrega de la Santa Cruz que hacemos aquí en el pueblo, ¿vale? Sí. Así que os voy a quedar un poco con ella. Le expliqueis un poco, que yo voy a buscar niños que hace tiempo que no los veo, ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues venga, pasa para adentro, que lo veas. Venga. Venga, vamos para adentro. Pues mira, aquí estamos arreglando los trajes de la entrega de la obra esta que hacemos del auto sacramental. Y aquí nos venimos por las tardes que podemos para ir arreglándolo, ¿no ves? Este es el de la reina que hay que darle un arreglito este año. Y estos se hicieron hace ocho años nuevos. Y antiguamente se hacía con unos trajes que había en casa. No tenían vestuario ninguno. Pues aquí solemos coser, unas veces nos montamos cuatro, otras veces seis, otras veces dos. ¿Cómo se puede? Según las que puedan venir. Pues si hace falta planchar las cosas, pues se planchan. Se cose, se cuelgan y ya está. Como hablar hablamos mucho, eso sí es verdad. Nos reímos, nos bebemos nuestros cafelitos. Nos reímos, de todo. Leo es una de las cantoras. Un monarca humilde pidió exaltación de la tierra santa y de la provisión. Tampoco venimos todos los días porque tampoco podemos. Venimos pues a rato, a día. Están todos aquí preparados. Están todos aquí preparados y todos siempre. Algunas nos traemos el cafelito. La rata porque ya nos vemos. Ya estamos el rato y cosemos y lo vamos arreglando. Ella es la que cose más. Yo las dirijo. Esto va por aquí y por allí, pero hay que hacerlo y para atrás y para adelante ella. Ella es la que más sabe. Ella también cose mucho. Ella también cose. Son buenas alumnas, son buenas alumnas. Claro. ¿Me obedecen? Sí. Vamos a aplicar, vamos a aplicar. Los maridos hay que dejarlo que se vayan libres y nosotros también. A ella le gusta mucho hablar. ¿Y por qué está tan callada? Porque tiene que hablar mi sobrina, ¿no? Si me meto al medio... Porque le hemos dicho que no hables mucho. Claro, me han sujetado mis vecinas. Estas son mis vecinas. Le hemos dicho que no hables mucho. Y me dijeron antes de salir de casa, no hables mucho. Entonces, pues, me da miedo de hablar, ¿no? Claro. Ella cuando era joven fue también esclava. Bueno, yo también fui María cuando fui joven. También participé en la obra. Esa es una voluntaria también para poner las cosas cuando la ponemos. Yo vengo a la plaza a la primera hora de... Ayuda en todo. Primeramente que hago todos los días meriendas, por lo menos para 16. Pues ahora ahí voy a empezar. Tengo seis personas en mi casa y un niño de 14 meses, yo cuidándolo. Mi hija tiene una tienda y le estoy cuidando a los niños y a ella también. Y entonces, pues, yo solo lo hago lo de casa. Ella los domingos hace lo que puede y lo hace más de diario. Pues lo hago yo todo. Hombre, hola Toni, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, aquí estamos cosiendo lo de la entrega, hija. Con la costura, ¿no? Sí, mira que ha venido puerta con puerta de hermano. ¡Estupendo! Anda, mira que bien. Vamos a salir la tele. Sí, sí. Bueno, ella es de las costaleras del paso de la Virgen de los Dolores. ¿Mujeres? Sí, mujeres todas. ¿Y dónde tenéis ese paso? Pues lo tenemos en Casa José Antonio, que es el único hombre, que es el capataz nuestro. Y cuando queráis vamos para allá y os lo enseñamos. Y a verlo, que verás qué bonito es. ¡Venga, un placer! Además, fue tremendo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! 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 Aquí tenemos el paso, ¿no? Aquí tenemos nuestro paso. Marisa es mi hermana, la contraguía que va ayudando al capataz en las órdenes que nos tienen que dar con los movimientos que hacemos. Cada una llevamos entre 25 y 30 kilos. Pues este es el primer año. Y ensayando. Ensayando el capataz nos dice, se sale con el pie izquierdo, los movimientos, hay que ir marcando izquierda, derecha, depende del ritmo de la música. Derecha, izquierda, derecha. Cuando, por ejemplo, suena la saeta, entonces es más solemne. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y cuando la queremos mecer, pues con la izquierda delante nos apoyamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y parece que estamos acunando a la Virgen. ¿Y el capataz un hombre? ¡Un hombre! Rodeado de tanta hombre. Rodeado. Y tiene una paciencia, ¿verdad Marisa? Infinita. Infinita. ¿Esa es la primera llamada de atención? Ahora va la segunda. Es para prepararse. Ya están todas debajo de palio con el hombro metido. Esa es ya para decir que viene la próxima. Y esta para levantarla. Pues este paso lo llevamos 24 mujeres. Vamos en fila de tres, ordenadas por altura. Las 24 tenemos, si la precisión dura dos horas, dos horas cargas al hombro. Machacado. Machacado. Machacado, sí. Somos un grupo de valientes. ¿Y de los cobardes no se ha escrito nada? Mira, debajo, precisamente alante, la primera que va en el medio soy yo. Y sí, las barras estas, pues de vez en cuando hay un golpecito en la cabeza. Chico. Sí, sí, pero bueno, son gajes del oficio. O eso o casco. Y casco ya no porque es más peso. No se nos ve la cara. Llevamos puesta una especie de salla como los nazarenos en negra y una capucha blanca. Bueno, se intenta hablar lo menos posible. Pero claro, somos 24, somos mujeres. Entonces, sobre todo cuando nos cambiamos los choques. Agárrate en cuidado que se cae, que yo no veo nada. Los ojos, que como vamos con la capucha, los ojos que se mueven. En fin, a veces también hay, pues lo típico, te encuentras en la procesión un hoyo y metes el pie. Y entonces, pues sale, pues lo primero que te sale a la boca, pues es lo que sueltas, ni más ni menos. Y luego también hay muchas lágrimas y mucha emoción. Bueno, pues ya dejo aquí a mi hermana limpiando el paso. Hasta luego. Y os voy a acompañar a conocer a una persona muy conocida en este pueblo. Y ya veréis lo peculiar que es. Vamos. Venga, vamos allá. Bueno, pues ahora os voy a presentar a Juan Ortiz, más conocido como Juanino, que es una persona muy popular en el pueblo. El primero que pasa siempre a dar pésame y siempre con su carro, con su huerte y con sus cosas. Juan. ¿Qué? ¿Sabes que te van a grabar? Venga, pues aquí os quedo con Juanino, ¿vale? Hola Juanino. Hola. ¿Qué tal? Vaya, de primera. ¿De primera? Sí. ¿Y su carro dónde está? El carro en la cochera. ¿Habrá que ir a verlo, no? Vamos a ir allí. El carro tiene más éxito que... Bueno, pues ahí vamos con el carrillo que voy a recoger las mismas frutas. A ver. Cogerlo en un meloncillo. Aquí tiene buenos melones, ¿no? Esto... Esto me lo ha dado un compañero. A casa lo llevamos ahora, sí. Bueno, que nos vamos para casa. Ya. Ahí vamos hasta la esquina. Bueno. Dejamos los melones y vamos para el huerto. Este es mi huerto. Vamos al chozo que nos vamos a mojar. Sí, nos vamos a poner perdidos. Perdidos de agua. ¿Y el chozo tiene goteras? Se moja aquí. Tiene. Hay que ponerle unas oralitas más. Para que no... Porque se vierte por los agujeros que ha tenido otro a la puesta. Aquí todos los días vengo un rato. ¿Con su carro? Todos los días, todos los días. Hombre. Si sale un día lloviendo, pues no. Y aquí descansa un ratito. Y aquí descansa un rato. Aquí me ven con una granadita. Nací en el campo. Había en el campo, pues me tuvo la pobre mi madre. En el campo. Debajo de una encina. Estuve de pequeño, también con cabras. Mi verdadero apodo de mi padre, de mi padre, somos las liebres. Porque nació el pobrecito con esto que le faltaba. Y como las liebres enseñan los dientes. Pero había una señora que me crió a mí. Una vecina. Y me empezó a decir, Juanino, Juanino. Y me se borró lo de la liebre. Se borró el apodo de mi padre. Bueno, pues nos vamos para casa, porque está lloviendo. Y aquí no se puede hacer nada, ¿no? Y aquí no se puede hacer nada. Venga, pues vámonos. Hasta otro rato. Ya estamos llegando. Está lloviendo y nos hemos tenido que ver en casa. Vamos para adentro, que nos vamos. Vamos. Aquí le presento a mi señora. ¿Cómo se llama la señora? Isidora Monge Trigo. Isidora, hola, buenas. Hola, buenas. ¿Podemos pasar que nos mojamos? Claro. A ver, pasé. Hoy ya me he mojado una amiguita, sí. Pues llevo ya con el huerto ese 32 años. Con la gorrita siempre. ¿Muchos años ya? Mucho, mucho más a la cuenta. De aquí le llamamos un beso a nuestra silla. Para que los vean. Tienes que ir a ver a Benino, darle el recuerdo de Juanino. De Juanino. Y de por aquí cerca, ¿no? Allá para otro. Hasta otro. Bueno. Muchas gracias. Señor. ¿Qué va? Bueno, venimos buscando a venirnos, el de los caballos. Ese soy yo. Ese eres tú. Ese soy yo. ¿Y nos puede enseñar los caballos? Sí, hombre, ahora mismo. Su nieta también, ¿no? Esta es mi nieta. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen, que también monta el caballo. ¿Me lo enseñáis? Sí, hombre. ¿Qué queréis? ¿Ves los caballos? Sí. Pues yo os enseño los caballos ahora mismo. Vamos allá. Están aquí en la cuadra, sí. Este se llama Manzanares. ¿Y este de quién es? Este es de la nieta. Llevo montado desde toda la vida. Desde que era chiquinino. Estoy montado en caballos. Unos me han caído, otros no me han caído. Y así andamos. Casi todos los días monto, sí. Al caballo. Tiene con este para allá, Carmen. Ese se ha dado un golpe al entrar ahora. Y me va a costar trabajo sacarlo, ¿eh? Este es el caballo del abuelo. Lo he tomado yo, claro. Se toma desde el suelo y luego desde arriba. Lo preparo aquí. Aquí en el picadero mío. Esto es que... Tengo una pierna partida por otro sitio. Y me cuesta un trabajo montarme. Todos los días he hecho una orina a media hora. La toma se toma desde abajo. Y luego se toma desde arriba. Este es el paso español. Vámonos. 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 Carmen. Vamos a enseñar a esta gente los caballos. Eso es lo que quiere. Vamos allá. Aquí le damos una vueltita para que estos señores vean esto. Las traigo todos los días para que se monte un rato en el caballo. Y con eso va aprendiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Suéltala ahí, sí. Vamos. Bueno, pues esta es la ruta diaria. Todas las tardes echamos aquí el ratito. El amigo ha venido con la nieta y yo. Aquí hemos enseñado algunos caballos y también algunos jinetes. ¿Quién es el mejor de los tres? Pues el maestro que es él. Ellos porque yo ya soy viejo. Él es el mayor, él más sabe. Que ya me llevan a las barbas. ¿Se suben a las barbas? Sí, sí, sí. Ya no me respetan. No. No, no. Ya lo que quieren es correr con el caballo. Todas las tardes venimos. Casi todas las tardes que podemos venimos. Ester es mi hija. Hola. ¿Están bien? También le gusta muchísimo montar. Aficionada. Y bueno, pues los fines de semana nos juntamos aquí los cuatro y algunos amigos más del pueblo y nos lo pasamos bastante bien. Lo más difícil es no caerse. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es caerse. Lo más fácil es caerse. Lo he dicho al revés, ¿sí? Eso. Pero me has entendido, ¿no? Yo me conozco desde los ocho o diez años que estoy montando. Pues mi padre siempre las ha tenido. Hasta el 75 que voy a hacer pues ya llevo unos pocos días. ¿Y en su día a día ahora qué hace además de montar? En las esquinas con los viejos. En las esquinas. Echándole mentiras a los viejos y otros a los viejos me los echan a mí. La mujer me dice que estoy tonto. Y no se equivoca. Bueno, eso ya pronto estará, maestro, porque ya las poquitas palabras ya tenía, ya me las avisa acá todas. Ahora va a ir en casa de Australia. Sí. Va a ir a hacer una visita con una persona muy religiosa y a esto le encanta a ella. Que yo me voy a quedar un rato aquí con los amigos, con los caballos. Muy bien. Vamos a ver a Otilia entonces. Vale. Muchísimas gracias. De nada, mujer. A vosotros. A la otra. Adiós. Adiós. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Y aquí Otilia? Sí, servidora. ¿Podemos pasar? Pero ahora mismo... Otilia tiene muchas plantas aquí en casa. Muchas plantas que tengo, me gustan mucho. Yo tengo buenas manos para eso. ¿Cómo las cuidas? Pues bien, pues solamente en el patio. Yo no le echo nada, no le hago apeladita y ya está. ¿Y mucho cariño? Y mucho cariño, sí. ¿Se ha puesto guapa para la tele? Ay, es que yo soy muy guapa. Eres presumida. Eso, eso. Yo me he preparado sola porque digo que van a venir estos muchachos de Mérida, con los simpáticos que son, porque la niña, como estuvo el otro día aquí también, y es que me ha quedado encantadita la chica esta. Así que cuando queráis, pues aquí tenéis vuestra casa para que os ofrezca. Si queréis venir a la feria. ¿Y lo que me he puesto? Esto, ¿qué es lo que me pongo también para ir a misa? También, que me gusta mucho. ¿Una? Sí, sí. El pelo es mío, ¿eh? El pelo es mío. Lo que me he puesto es de la joquillita porque tenía aquí dos cuerninos, y entonces me las he puesto aquí para sujetarme un poco. Yo no me los preparo nunca, nada que me los he tingo. Me los lavo y zumpando para atrás. Yo tanto no me gasto tampoco. Ya, ¿para qué tanto? Ya hemos engañado. ¿Para qué tanto engañé? ¿Engañó a su marido? ¿Lo engañé? ¿Cómo lo engañaste? A ver, porque no sé, es que me quería mucho. Y no me podía olvidar. Yo soy del entrín. Lo que pasa es que me trajo aquí a la corte. Pues mira lo que tengo aquí a mí a estos altares que me tienen locas. Porque yo soy muy religiosa y me encanta. Y Santa Ángela me tiene, vamos. Hemos salido el otro día con un paso tan precioso. Hicimos la misa, cantar con la caja rociera, que topo la caja. Contigo, camina el pueblo unido, buscando otros caminos que lleguen a la paz. Entre Sevilla y mi tierra, Extremadura, por cierto, al final lo has conseguido. El propósito está hecho. Pero lo has escrito tú. Lo he escrito yo, solo esa carta de aquí. Es que yo la quiero mucho, Santa Ángela. Me la regalaron en las tatuas, la tengo hecha en la ermita. Esa es mía. Y el día que yo me muera se la daré a quien quiera. Pero eso tengo yo, mi papel escrito, por la que me la regaló. Yo luego ya de que yo me muera ya, pues ya o antes de morirme, pues ya se la daré a mi hija o a alguna de aquí del pueblo que sé que tenga mucha fe. Ahora, a la que no tenga fe no se la voy a dar. Esta Santa Ángela, que está en la urna, cuando vamos a Sevilla, ella está con su cuerpo incorrupto. Yo estuve sin olor y sin sabor cinco meses. Y fui a Santa Ángela y a bajar la crista yo no noté ni sabor ni nada, nada, nada. Pero cuando vine aquí al pueblo y salgo aquí a la puerta por la mañana cuando me levanto y voy a poner cepillo y paparré y me da un olor corriendo a quemar. Y hable con el cura y todo con el curado allí que está en la misa. Y entonces dijo que eso había sido un milagro de Santa Ángela y de Madre María la Purísima. A mí me regalaron un frasco de colonia y me hacen veinte euros y nada. Porque yo cuando salgo a los recaos, chacachachachachá, me profumo como nada porque es que me gusta mucho la colonia. Cuando he visto la cama de limpio, tracatra, tracatra Y cuando me voy a acostar, que me la boteo También, eso de chamo un poquito de perfume Me encanta Yo cuando ya arreglo mi casa, empiezo Cierro todas las ventanas Y encantadita Pues día a día, mira, lo primero que hago es hacerlo de la casa Hago la comida Ya por la noche, ¿sabes? Nos sentamos aquí los dos, el rosario y las novenas ¿El marido también? El marido se queda ahí viendo la tele Pero también le gustan ya estas cosas, ¿eh? Cuando vamos a Fátima, lo primero que hace es ir a echar las velas Comprar velas y encenderlas Tengo una de telaraña, que no me vaga ni limpiar Este bañuelo, porque yo he sido siempre muy bailadora Y me gusta mucho el baile Cada vez que tenemos reuniones, pues soy la primera vez algo Hola, toma, jaza, jí, toma, jala, jí, jí La, 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 ni, la, ni, la, ni, la ¿Me gusta, hija? Lo que pasa es que no tengo música, pero cuando tengo música me descompongo Yo no canto porque sé Yo canto porque me creo Que alegro a la reunión mía No se puede bailar Cuando más triste La veo Tengo un tocadisco de esto, un radio cassette Y tengo cintas y tengo de todo Me gusta hacer mucho el payaso también Me gusta también hacer doña Roelia Ay, que veis, hijo mío, de mi alma, de donde coño venís vosotros, hijo Que venís de Mérida, venís, hija ¿Y cómo vos han dicho que yo vivo aquí en esta casa? Pero y este niño, ¿cómo se llama, hija? Este Juanma Ay, Juanma, y yo, pues qué guapo, pues también No, 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 vosotros dos, no, nada No oí nada, no, nada que soy de la televisión, ¿no? Pues yo qué contenta estoy porque me vais televisando, hija Porque va a ver mis hijas de que me vean En las delentrides, en mi pueblo, en las de la corte Ya está, ya está, hijo mío Yo voy a recoger estas cosas ya Y ya no os vais En casa de Rubén, que es el que arregla los tractores Al pie de la ermita Encantada, encantada Hasta luego, hijo, adiós No pasa nada Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, muy bien ¿Venís de la compra? De la compra y yo voy al médico Aquí se compra bien en todos los comercios Lo que pasa es que si quieres ahorrate un poquito Te tienes que llevar abajo porque te tienes que ir al supermercado Vale, hasta luego, adiós Rubén Sí Buenos días Buenos días Pase Sí, estamos aquí trabajando, pase Estoy reparando un tracto, tiene una pieza rota Yo lo que hago es fragua y algo de torno, de fresa Reparación general de todo tipo de maquinaria Aquí se rompe mucho maquinaria Porque como esto del campo tiene muchos desgastes Yo hice técnico de mecanizado y mantenimiento en Almendralejo Y luego ya estuve ocho años y pico en una empresa Aquí en la puebla Sancho Pérez Y ya hace un par de años que me vine para acá Ahí viene un vecino ¡Eh! ¡Pase! Buenos días Buenos días Manuel Parra de Ardoña Manuel, ¿qué viene? ¿A arreglar el remolque? Los burlones del eje que están desgastados Tengo que pasar revisión a la semana que viene Venga, el sábado domingo recuelo, Rubén De acuerdo Venga Bueno, hasta otra Bueno, pues este es el taller Aquí es donde realizo las fiestas y sueldo y demás Un oficio más bien de hombre, la verdad Pues está siempre lleno de plazas Siempre cogiendo barras de hierro que pesan Bueno, Manolo, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo tenés avería? Buenos días, caballero Buenos días ¿Cómo se llama? Manuel T. Narvero Manuel, ¿qué viene? ¿A reparar algo? Sí, a reparar esto que está ahí mi hijo cogiendo piedra ¿Y las manos de que la tiene así? No me pongo nunca guantes ¿Con qué se las lava? Con jabón Y otras veces con limón Me refiero el limón a las naranjas y se quita de momento Ahí Ahora vas a... Voy a hacer la fotografía donde llevo un mate Está aquí mismo Ahora te lo mando para allí con Manolo, con los caballos Bueno, pues nada Ahora vamos a verte, ¿vale? Vamos a dejar que siga haciendo su trabajo Venga, sigue el trabajo Mira, ¿dónde está este? Venga ¿De tercera de la... de la tapia? Ahora te la acerco yo para allá Ahora... ¿Ahora las vengas tú? Sí, ahora las llevo yo para allá Así veis los caballos Bueno, pues esto ya está terminado ¿Estás junto a parar, no? He estado aquí y he estado a prisa, siempre ¿Y es un trabajo que necesita mucha fuerza? Bastante Pues estás todo el día cargando hierro y demás Tienes que mover mucho peso Y así tienes los brazos, ¿no? Pues eso es de otra cosa Eso de otra cosa Alguien así también Sí, también También ahí me cuido un poco Tengo unas tablas de ejercicio y demás Y ahí me voy... Unos días hago unos ejercicios, otros días otro Y bueno, así nos vamos... Desde que salgo de aquí, me voy para allá Pues vamos a llevarle esta a Manolo A ver si puede seguir trabajando Que nos está esperando Bueno, Manolo, aquí tienes ya la pieza Me la vas para acá, la vamos a poner Ya podéis seguir trabajando un rato Ahí, ya vamos a trabajar Yo me voy a seguir con lo mío Pues vale Venga, hasta luego Venga, hasta otra Aquí va a estar mi nieto ¿Cómo se llama el nieto? Manolo es... Tena... Venega Venega También se dedica al campo Sí Dile lo que estamos haciendo Aquí quitando piedras con la máquina Y rejillándole para que salgan mejor las piedras Y estén más duros para cogerlos Trabajos más duros y trabajos más blandos Es de... Los viejos nomás que quieren campo Que divertirse también Usted no se divertía cuando era joven Cada vez Pero poco, no es como ahora ¿Y le daba tiempo para ligar? No te sé que daba mucho tiempo Hombre, daba tiempo porque uno era muy... Muy granuja, ¿sabes? ¿Era ligoncete? Era ligoncete, claro La cogí ahí, ahí Para ir para las lameas esas Iba a hacer marcha Luego un día Se lo dijeron a mi madre Nada más que me pegó un palo Dice, tú hijo Vas para ir con una Dice, déjalo Que hasta que llegue Le voy a dar yo a ese Aquí están los caballos Tú vas para allí Para aquel Y yo para este Mira ¿Y quiénes son los caballos? De un hijo mío Estos son muy buenos ¿Cómo se llama? Este se llama Ulises Y aquel es tribu Tú van a la carrera Donde quiera que van Luego le vas a echar una fotografía De que le diga arriba Vas a ver cómo se sube en el coche Son animal de compañía Sí, compañía Antonio Esto sabe cómo Los conejos tardan mucho En cogerlos y la liebre Luego está en el pueblo Lo conoce todo el pueblo País de granujero ¿Sabes? Con las perras Pues no deja para una Vamos a echarle De comer a los caballos Sin salgo Bien Antonio 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 Venga que nos vamos Venga arriba Ya ha salido Vamos a ir a la cerca De la gallina Este es el tractor Que compré hace 25 26 años Pero no arranca Porque no tiene batería Lleva mucho tiempo Parado aquí Este hacía de todo Y los remoques Con 7 o 8 mil kilos Se los llevaba Como Como quería Están las camitas De los niños Y aquí se vienen A juguetear Lo que quieren Y aquí muchas veces Me arrastro yo también Este es el rincón del amor Este es el rincón del amor Pero un rincón del amor Bueno ¿Y qué más maquinaria Tiene por aquí? Maquinaria Por los carros de sulfato Y de echar los polvos Los atomizadores Y la despuntadora De los herramientos Estos son los telones De donde cogemos la aceituna Cogemos aceituna Porque tienen mis hijos Olivares Para ir Muchos Y con esto Se descienden en el suelo Y tiene que coger La gente menos De suelo a mano Si no se ponen las uñas Como Las uñas tienen que estar Blanquitas y limpias Aquí voy a presentar A mi otro nieto ¿Cómo se llama? José Ángel Teina Fernández ¿Y José Ángel También se dedica al campo? Sí Como San Isidro Este es el campo legítimo Este es el de su abuelo Más le diga que el abuelo A vez en cuando Voy para allí Para el corralón Y me tiene alguna Para allí encontrar Ya a vez en cuando Se le cree que yo no lo veo Y yo sí lo veo Pitá, 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 pitá Pitá, pitá, pitá Tíraselo aquí detrás De remolques Pitá, 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 pitá A la gallina No le ponemos nombre Nada más que pitá, pitá Y ya está Y cuando me ven entrar Por ahí no hace falta decirle Nada por la tarde Le echo de comer Corriendo Corriendo, dice Pero corriendo Que vengo por la tarde Acharle de comer Pero voy a dar una vuelta A la gente No se puede estar parado Si no, no comemos Aquí está la yegua Y los chivos Y el borrego Aquí las tenemos todas Aquí le echamos De comer todos los días Y esto cuando tenga Para cardereta No lo comemos Los chivos Y el borrego Están cerrados aquí Y se comen Los desvuelos Los pimientos Y aquí le echamos De comer todos los días Miren qué bonita es esa Ven, ven, ven 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 acá Ven aquí Ven, toma Ahora de que Venga un día de agua Se los come Se los come Se meten mano Si me das el número de teléfono Que me voy a invitar A la cardereta Como es demasiado Muchos años que mato Cuatro o cinco guarros Que te pasa a ti Esto tiene buena boca Tratamos mucho En quitarle el pellejo A un guarros Yo la mujer Muchas veces Dice Tienes que comer pescado Y digo No, yo como la presa Nada Entonces ahí no hay De ese de beta Frito bueno Y estás todos los días Alto como un chivo Churrito por respuesta No lo comemos Y si viene un jamón De pata negra Un par de días No duro en casa Ya puede ser como sea Si queréis que esta gente Vaya vuestro pueblo Tienes que escribir A puertas con puertas Arroba Canal Extremadura Punto E Adiós Adiós Hasta otra Hasta otra Vamos a salir aquí Toda la gente Adiós